Venga, si se lo había subido ya hace rato ya Venga, Pedro, no te toca Venga, chicos ¿Por dónde estás metido? No sé dónde va, ¿está? ¿Cómo va y te lo va? ¿Qué sitio me hace guapo? ¿Sí? Ya no está aquí No sé si tendrá catarro o qué tendrá Igual tiene la gripe el pollo El típico bache de que tú bajas, la bici sube y te choca Me pongo en Dios Esta, Alfredo, la vas a colgar en el foro para darles envidia Sí, claro Te colgo todo Luego ya de un cargo, pero cuando haga más calor No, como pone Sí, vamos bien Mira, aquí está la entrada ¿Cierda? Sí, aquí, izquierda Como pone Manu Cuatro valientes Pero él fue el primero que se masturba a darme el culo Estoy viendo las fotos Buscando su pantalón No veo ninguna Y acá cuando digo Está pasando gente Falta este, este, este y el otro Bueno, esto es el comienzo No ha sacado bien guapa No he sacado bien guapa ¿Dónde está? No hay más No hay más ¿Dónde está? ¿Dónde está la boca? Ah, vale, vale ¿Le levanta? Sí, espera, claro, lo voy a levantar Has caído como un sapo Qué cabrón, mira Qué cabrón Has caído como un sapo Qué cabrón, mira Qué cabrón Doble giro aquí Derecha y luego izquierda Me llaman Álvaro Técnico Flores